Y mire usted que magníficas instalaciones, se asientan sobre más de 400 metros cuadrados y vea, están hechas de esta manera, tabique aparente, amplias, que van a dar servicio ahí a esta colonia marginada, Santa María Tlatenchi. Esta foto de conjunto es magnífica, ahí era un área verde, un área que había sido donada y hoy mire, flamantes instalaciones para la gente de esa colonia. ¿Qué van a instalar ahí? El día de ayer platicábamos precisamente con la delegada de la colonia y presidenta del comité de este Cádiz, Marisela García Zurita, quien comentó que no se ha determinado a qué van a destinar estas nuevas instalaciones. Ella comenta que podría ser para una institución educativa o para un dispensario. Eso, dijo, lo decidirá la comunidad en asamblea. Vamos a hablarle, digo, para qué, qué es lo que más, más, este, más importante. Ahora sí que para el bien de toda la colonia. ¿Qué opciones podría haber? Podría haber este CONAFE, podría haber este dispensario, no tenemos dispensario aquí, no tenemos un doctor de planta, que es lo que también pedimos. El presidente me comentaba que va a haber dos dispensarios, entonces, ojalá, ojalá y se nos apoyara con eso, que sí sean dispensarios y que tengamos un doctor de planta. Somos una colonia marginada que igual, le digo, el centro de salud nos queda retirado a nuestra colonia. Entonces, sí sería muy, muy, este, de gran ayuda que nos apoyaran en eso. Ahí tiene usted, habrá que esperar, no hay fecha para la asamblea, ni fecha tampoco para la apertura de este magnífico centro diseñado, eso sí, para los niños. Ese es el tema principal, los niños de preescolar. Vamos a ver qué decide la comunidad. Vamos a ver qué decide la comunidad.